Otro misterio en Cuernavaca, otra desaparición, y tiene un nombre curioso este muchacho, Yetro, o Yetro. Yetro. ¿Yetro? Yetro, sí. Ramsés. ¿Te acuerdas de un rockero, Yetro O'Toole? No. En la época de los 70's, sí. Yetro O'Toole. Era, pues aquel de la época psicodélica. Bueno, pues, 45 días hace que desapareció Yetro, Ramsés, Sánchez, Santana, y sus familiares están exigiendo en Cuernavaca presentarlo vivo. Y si alguien sabe de nuestro hijo, le pedimos que se apiade y nos lo diga para poner fin a este sufrimiento. Pero si hay gente malvada que le ha hecho daño y en esta vida es impune, queremos decirle que hay justicia divina y tendrá que responder por su maldad, dice su padre. Es que él andaba, pues, descansando, parece que andaba tomando, de repente lo detiene cuando sale de un sitio, lo detiene la policía municipal. Por alguna razón extraña, o sea, testigos ven que la policía municipal se lo entrega a fuerzas federales. Y resulta que a la hora de la hora nadie tiene registro de la detención. Los dos fuerzas, la municipal y la federal, se lavan las manos y el hombre no aparece. Los confundieron con sicarios o los vieron sospechosones, ¿no? Y entonces no andaba solo, lo detuvieron junto con su amigo Horacio Sánchez Castelo y a ambos los entregaron a la policía. Y el padre dice que no lo han puesto a disposición de las autoridades. Es un joven profesionista y estudiante que a nadie le hacía daño. ¿Por qué se lo llevaron y a dónde? ¿Y por qué no aparece? No encontramos paz, dicen sus familiares. Fíjate que el tono de la declaración del papá da a entender que es alguien muy religioso y el nombre Yetro es el nombre de un profeta del viejo testamento. Hemos sido pacientes y confiados en las autoridades y las instituciones, pero no ha sido suficiente porque nuestro hijo no aparece por ningún lado ni tenemos ningún indicio de su paradero. Creo que una vez más la discreción llevada al extremo ha impedido que se denuncie esta desaparición a tiempo. ¿Por qué? Son muchos días, Héctor, hablamos de 45 días. Han andado detrás, 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 pero nadie les hace caso. Han hecho manifestaciones, han hecho plantones delante de la procuraduría. La familia se ha movido bastante y han jalado a muchas personas. Pero no hay el alaraca de un Sicilia. No hay un medio que realmente les ponga los reflectores a ellos. Es que somos de diferente categoría los seres humanos. Ahí se ve, Yetro es ingeniero en electrónica con especialidad en mecatrónica por el tecnológico de Zacatepec. Cursó maestría en administración de negocios en la Universidad Latina. Cumple 27 años. Y reitera a la policía que ellos no saben. Pero parece que se entregó a policías federales de dos patrullas cuyos números están consignados. Temían que fuera miembro del cartel del Pacífico. Mientras que su compañero Horacio Sánchez Castelo apareció días después y dijo que a él lo golpearon y lo abandonaron en un paraje dándolo por muerto. ¡Qué barbaridad! Pues ya sabemos qué le pasó. Sí. Sospechamos, Mario, sospechamos. ¡Qué barbaridad! Entonces, ahí hay que cuidarse no sólo de los cárteles y de los sicarios, sino también de las dos policías. Pues sí, porque a ellos están encomendadas las vigilancias, no de la ciudadanía, no de la autoridad, sino de parte de los grupos que se reparten el pastel. Y fíjate cómo dice, temían que fueran de miembro del cartel del Sorno. No, que temían. Supusieron. Fíjate que en los días que estaba lo de Sicilia y en Cuernavaca, entrevistaron a un primo, a un primo de este muchacho, que era el que estaba apoyando a los papás a ir y venir y traer y llevar, ya sabes, todas esas vueltas. Y él dijo que los de la Procuraduría de ahí de Cuernavaca le habían prometido que lo ayudarían, pero que tuvieran calma, que no... Yo supongo que no querían que se sumaran al movimiento de Sicilia, pero ya esto tiene mucho rato que han estado ellos insistiendo, insistiendo, prácticamente desde el día siguiente en que desaparecen, pero nadie les ha hecho caso. Entonces, con el hecho de parecer que eres de, ¿es suficiente para que te desaparezcan y te maten? Parecía del cartel de... Bueno, es que las cosas se pusieron al rojo vivo en Cuernavaca. Mira, a raíz de la muerte del Barbas, las cosas se pusieron de a peso, porque antes un velo de silencio cubría todo este tipo de actividades, pero cuando se lanzan contra él, entonces sus cómplices y otros grupos se sobresaltan y actúan así. Sí, se destapa la cloaca y la lucha por la plaza, pero una vez más la pregunta es, ¿en dónde están las autoridades? Si ya tengo una bomba de tiempo a partir de la muerte de Arturo Beltrán Leiva, si todo mundo me señala como cómplice y protector de este capo, yo gobernador, pues trato de calmar las aguas en otro sentido, y no solo no las calma, sino que le siguen estallando granadas en la mano, la desaparición de jóvenes, la muerte tan brutal que han tenido, los diferentes cadáveres mutilados que aparecen en esta zona, todo, 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 todo es un caos, y las autoridades en dónde están. Y ahora resulta que ni siquiera directamente el gobernador se puede hacer responsable, sino que policías federales desaparecen mágicamente a un muchacho, un profesionista de alto nivel que posiblemente se les pasó la mano. Vivimos una de las épocas más oscuras. Terrible.